Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. A través de mis vídeos hemos visto estos supuestos fantasmas captados por cámaras de seguridad. ¿Será posible que estos aparatos sean capaces de ver fantasmas? Prepárate para el quinto viaje de esta serie. ¿Qué? Fantasmas reales captados por cámaras de seguridad. Comenzamos. Muchos investigadores paranormales salen a indagar en varios lugares y deciden colocar cámaras de circuito cerrado en ellas y dejarlas toda la noche grabando. Este es el caso de un bosque, donde los investigadores decidieron colocar una cámara de seguridad al frente de una pequeña choza. Lo que pasó en la noche es realmente intrigante. ¿Qué será esta extraña figura? ¿Qué será esta extraña figura? ¿Qué será esta extraña? ¿Qué será esta extraña Nigeria? Como ya hemos visto, las personas deciden colocar cámaras de seguridad en sus casas para sentirse más seguros. Como ya hemos visto en varios casos, muchas personas deciden colocar cámaras para vigilar lo que sucede en la noche y sentirse más seguros, incluso cuando viajan. Esta familia decidió colocar unas cámaras de seguridad y lo que encontraron después de un viaje los dejó a todos petrificados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando las personas deciden tener una finca o una granja, es muy común que decidan colocar un baño externo. Este es el caso de una granja o finca en la cual veremos una grabación donde la cámara de seguridad se encontraba al frente de este baño externo. Fíjense bien en lo que pasa. Gracias. 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 Este documento te dejará impactado fíjate en lo que sucede con uno de estos hermanos que sucede con uno de estos hermanos que sucede con uno de estos hermanos que sucede con uno de estos hermanos. Gracias. 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 Soy Dani. Gracias. 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 Gracias.